En este vídeo vamos a demostrar el principio del tercero excluso o vamos a ver distintas demostraciones en lean del principio del tercero excluso utilizando la regla de la regla de reducción al absurdo que vimos en el vídeo anterior. En el curso de lógica, en el tema 2, en la página 23, pues ahí tenemos una demostración del principio del tercero excluso. Es decir, una demostración de que para cualquier fórmula F se tiene F o no F. Esta es una de las demostraciones más complejas del tema, pero bueno, vamos a verlo primero a mano y después cómo se puede traducir la demostración a lean. Bien, ¿tengo que demostrar F o no F? Lo voy a hacer por reducción al absurdo. ¿Eso qué significa? Pues que supongo lo contrario, es decir, no F o no F, y tengo que llegar a demostrar una contradicción. Bien, aquí tengo una negación. ¿Cómo puedo llegar a una contradicción? Hombre, si consigo demostrar F o no F, ya está. Entre el 1 y el 6, por la eliminación de la negación, ya tendría la contradicción. Entonces, el problema es demostrar F o no F. Esta es una disyunción. Para demostrar una disyunción, bastaría demostrar uno de los dos, por ejemplo, el no F. Porque si tengo demostrado el no F, pues ya por introducción de la disyunción en el segundo, ya lo tendría. Ahora tengo que demostrar no F. Vamos, el problema voy a ir, lo voy reduciendo. Tengo que demostrar no F. ¿Cómo? ¿Cómo es una negación? Con la regla de introducción de la negación. ¿Eso qué quiere decir? Pues supongo F y tengo que llegar a una contradicción. Pero si tengo F, por la primera regla de introducción de la disyunción, ya tengo F o no F. Pero la fórmula 3 con la 1 ya me dan también una contradicción. Bueno, pues vamos a ver cómo esta demostración que tenemos en la derecha la podemos escribir en LEA. Bueno, como siempre, en la línea 7 importo la librería de tácticas, declaro F como una variable sobre proposiciones y habilito la lógica clásica para que estén también todas las reglas, los lemas y las tácticas de la lógica clásica. Bien, pues tengo que demostrar F o no F. Lo que en la transparencia se llama reducción al absurdo en LEAN es por contradicción. Bueno, voy a ir viendo la demostración. Lo cambio a el objetivo, pero no es este. Vamos a actualizarlo. Control-C, control-G. Bueno. Este es lo que tengo que demostrar. F... Lo que tengo que demostrar por contradicción. Cuando le he dicho lo voy a demostrar, por contradicción. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues llegara falso. Bueno, el no no F lo supongo y le doy la etiqueta 1 y tengo que llegar a demostrar en la línea 22 falso. Bien. Ahora, recordad lo que habíamos hecho. Lo que habíamos hecho para llegar a falso lo que quiero es demostrar F o no F. Luego lo primero que tengo demostrar es no F. Eso es lo que tengo aquí. Voy a demostrar no F. Y para demostrar no F, no F qué es. No F es lo mismo que F implica falso. Luego, ¿qué hago? Tengo que demostrar no F. Lo que hago es suponer F y demostrar a partir de F falso. F lo supongo, le doy una etiqueta. Le voy a poner la etiqueta H3. Es F y tengo que llegar a falso. Bien. Si tengo F, a partir de F puedo demostrar con la introducción de la negación por la derecha. Recordad esta regla lo que hace de A puede deducir A o B. Bueno, pues si tengo F ya puedo tener F o no F aplicándoselo a H3. Bueno, y con eso ya tendría la hipótesis 4. Mirad que en este momento ya tengo la 4. Pero si le aplico la 1 a la 4, la 1 es exactamente la negación de la 4, pues ya obtendría falso. Bueno, y una vez que he demostrado en el H2 he demostrado no F, otra vez puedo obtener F o no F. ¿Cómo? Introduciendo la disyunción en la derecha utilizando el H2. Bueno, y ahora ya tendría el H5 que es F o no F. El H1 que es la negación, pues si al H1 se lo aplico al H5, pues ya llego a demostrar falso y ya tenemos la primera demostración que esencialmente es la misma que hemos visto en la transparencia. Prácticamente esta demostración. Pero ahora lo que voy a hacer es, bueno, ya tengo una demostración, voy a empezar a simplificar. Veamos, la segunda demostración. Bien, escribí, se demuestra falso a partir de H1, H5, todo lo que está subrayado de la línea 22 lo puedo quitar y dejar solo H1 aplicado a H5. Que es lo que he hecho en la línea 33. Mira que la 33 es lo mismo que la 22, pero quitando todo eso que sobra. Ahora, el H5, en realidad el H5 ¿quién es? Es aplicar la introducción de la disyunción por la derecha a H2. Luego, luego aquí, en lugar del H5 de la línea 33, en lugar del H5 de la línea 33, podría poner el OR IN RH2. Esto. Y por tanto ya el H5, como no lo voy a usar, lo quito. ¿Veis? Lo que he hecho aquí ha sido sustituir H5 por la demostración de H5, que es este término. Bueno, aquí, en la línea 42, exactamente lo mismo. La demuestra y la justificación, eso simplemente es H1 aplicado a H4, que es lo que he dejado en la línea 52. Y otra, el H4. En realidad el H4 ¿quién es? El H4 es OR IN L aplicado a H3. Bueno, pues eso es lo que he puesto aquí, en lugar del H4, pues lo que he puesto es esto de aquí. Y ya el H4 lo puedo quitar. Suponer H3 y aplicar. Bueno, eso es lo mismo, el suponer H3 y aplicar es lo mismo que, seguimos quitando azúcar sintáctico, lambda H3. Exactamente lo mismo. Y ahora, aquí, H2, que lo tengo aquí, es para usarlo aquí. Pero H2 en realidad, ¿quién es? H2 en realidad es este término, con lo que lo puedo simplificar. Mirad, y aquí, en lugar del H2 que tenía, en lugar del H2, pone exactamente el término, que es la demostración del H2. Y, por último, suponer H1 y después de mostrar, todo esto es lo mismo, todo esto es azúcar sintáctica, esto es lo mismo que lo puedo reducir, pues todo eso se reduce a lambda H1. Bueno, y ya tengo una demostración, la octava, reducciones paso a paso de la primera, ya tengo una demostración que es puramente funcional. Es más, ¿se puede seguir reduciendo? Hombre, claro, pero ya eso tiene truco, pues voy a decir, lo voy a reducir con la demostración que tiene el sistema del principio del tercio excursor. Y eso, ¿cómo la puedo encontrar? Hombre, pues como siempre, le digo que busque en la librería, busque en la librería, y al buscar me dice exactamente con EMF. Bueno, EMF era lo que tenía. ¿Y qué es lo que dice el principio del tercio excluso? EMF es que para cualquier P se tiene P o no P. El P, como es un argumento explícito, por eso es por lo que tengo que decir quién es P, que en este caso es F. Por supuesto, EMF es de lógica clásica. ¿Cómo lo podemos ver? Si le digo que escriba los así o más que se utiliza en la demostración de EM, pues uno de ellos es la lesión clásica. Bien, pues ya hemos visto, demostraciones, declarativa, funcional, con la librería del sistema, y ahora vamos a hacerlo aplicativa. Vamos a hacerlo dando pasos hacia atrás. Veamos, esto es lo que tengo que demostrar. Tengo que demostrar F1F. ¿Qué táctica voy a usar? La táctica de, voy a hacerlo por reducción absurda o por contradicción. Y lo que voy a suponer, la negación de mi objetivo, eso es lo que voy a llamar H1 y con eso hay que demostrar falso. Es decir, supongo que no se tiene F o no F y hay que llegar a falso. Bien, si aplico H1, no, algo es lo mismo que F o no F implica falso. Entonces, aplicando H1, en realidad, ¿qué es lo que tengo que demostrar? Tengo que demostrar F o no F. Si le digo que lo quiero demostrar introduciendo el de la derecha, aplica la regla de introducción por la derecha. Entonces, ¿qué es lo que me falta demostrar? No F. No F que F implica falso. Luego le digo, introduce la hipótesis, que es F, y ponle la etiqueta H2. Entonces, va a aparecer la hipótesis, H2 como F, y la conclusión va a ser falso. Efectivamente. Ahora, como H1 vuelve a ser F o no F implica falso, le digo, aplica otra vez H1. Aplicando H1 dice, lo que tengo que demostrar es F o no F. Pero como el H2 es F, exactamente, introduciendo en la izquierda y usando H2, pues ya tengo la demostración. Y ahora, otra vez lo mismo. Podemos empezar el proceso de reducción. Aplicar H1. Bueno, pues H1 que estaba aquí en la línea 96, lo meto en la línea 97 como he escrito en la línea 107. Bien, introducir H2. Bueno, pues eso es lo mismo que el anda H2. Bueno, ya hemos quitado también la 107. Aplicar OR a esto. Bueno, el aplicar OR lo aplico. Aplicar H1. Pues lo aplico. Y por último, es por contradicción H1. Bueno, pues el por contradicción es por contradicción la función que es el anda H1. Bueno, pues hemos vuelto a llegar al mismo término que por la vía declarativa. Pero en fin, cuando quitamos todo lo que sobra, pues esencialmente esto es la demostración. Bueno, hombre, reconozco que es más legible la primera o es más dirigida la aplicativa. Y por último, vamos a pasar a la automática. Le digo, dime pista de cómo lo haría. Me dice, bueno, pues lo puede intentar de dos formas, con tautos o con finis. Bueno, y cómo sé que realmente, pues claro, cuando digo por tautos, bueno, cómo sé que realmente ha hecho uso de la lógica clásica. Bien, pues en lugar de ponerle ejemplo, le puedo poner lema, bueno, le voy a poner EM. Bien, principio del tercio curso. Entonces, si le digo, escribe los axiomas que has utilizado en la demostración del EM que tengo ahí. Bueno, pues al escribir ya vemos que uno que estamos utilizando es el principio de elección clásico. Bueno, el Fini también demuestra y con eso, bueno, pues ya hemos visto 17 o 16, según contemos, demostraciones del principio del tercio excluso en Lean. Y eso es todo por ahora.